¡Bravo! ¡Ah! ¡No teigos ir entre funds! ¡La baseball es el protagonista! Y dijo... Soy un poco de... ¡Soy un poco de... ¡Soy un poco de... ¡Soy un poco de...! A los 12 años la cambiaron de colegio, la pusieron a tener sus nuevos compañeros Me preguntaron de dónde venía y dijo Yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa En la fiesta de mis motores de tu traje a rayas una cosa Muy larga y guantes con caras que preguntamos qué era Y dijo, soy un disfraz de tigre 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 Si, disfraz de tigre Disfraz de tigre Disfraz de tigre Hacía más de diez años que no la veíamos Vino a visitarnos sin que me aviso Llevaba un mundo que había tenido Hablaba con sus manos, naciendo en el quino Nada más vernos nos dijo ¿Quién soy? Y le dijimos cuatro cosas Eres una máquina Eres una mierda Eres una planta Eres un animalito Máquina Mierda Plata Aníbalito Máquina 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 Mierda Máquina 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 Máquina